Uno de los más sonados y populares en el mundo artístico Recibe el año 2017 con su nuevo éxito Sueño Cortigo Te quiero decir Que me he enamorado Y sueño cortigo Todas las noches El compa Román y sus bravos El compa Román y sus bravos Descárgala y disfrútala en todas las plataformas digitales Disponible en Google Play, CD Baby, iTunes, Pandora, eBay, Amazon El disco que no puede faltar en tu colección Gracias por ver el video